La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Iglesia Católica presentó las indicaciones y sugerencias para las celebraciones de Semana Santa del presente año. Basados en el decreto, en tiempo de COVID-19, se hacen las siguientes disposiciones. Los ritos de la Semana Santa se celebrarán solo en las iglesias parroquiales, sin la presencia del pueblo a puerta cerrada, evitando la concelebración y omitiendo el saludo de paz, y se invita a los fieles a seguir las celebraciones en directo a través de los medios de comunicación La celebración de la Misa Crismal se realizará pasada la emergencia del COVID-19, en próxima comunicación que se haga saber la fecha. Para las celebraciones del Sagrado Trido Pascual, el Jueves Santo se omitirá el lavatorio de los pies, no será procesión del Santísimo, ni tampoco serán monumentos. El Santísimo Sacramento se reservará en el Sagrario. El Sábado Santo, la solemne Vigilia Pascual debe realizarse no antes de las 8 de la noche. En Ocaña, las celebraciones eucarísticas de Semana Santa en las diferentes parroquias se harán a puerta cerrada y sin público, y se omitirá las solemnes procesiones en los Días santos.